Y como les comenté en un principio, hoy tenemos a Mariana Codd hablando de su más reciente tema. Vamos a darle la bienvenida a nuestro programa Más Que Video. Mariana, por favor, tus palabras de bienvenida para toda nuestra audiencia. Hola Génesis, hola Luz TV. Es una alegría muy grande para mí estar con ustedes. Dios les bendiga y muchas gracias por tenerme hoy. Gracias por aceptar nuestra invitación y hablar de este más reciente tema, pero también hablar un poquito acerca de tu testimonio. Mariana, cuéntanos por favor, ¿cómo fue ese proceso para llegar a los caminos del Señor? Sí, a Génesis. Yo nací en México. Mis papás son americanos. Ellos eran misioneros en México. Entonces yo nací allá. Y así como que crecí en el ambiente misionero, en un hogar cristiano. Pero fue más o menos a los 15 años, un 17 de mayo, que yo recibía Jesús en mi corazón. Y empecé a tener una relación personal con él. A los 18 años me bauticé. Y como a los 20 años me volví a alejar de Dios. Cuando entré a la universidad, completamente en la parte de Dios, asistí a una iglesia donde cantaba, bueno, desde pequeña a los 14 años me incorporé en la adoración de la iglesia. Y crecí, fui creciendo, aprendiendo, ¿no? Esto de la adoración y la administración. Pero a los 20 años más o menos me salí de los caminos de Dios. Aunque asistí a la iglesia, completamente doble vida. Una vida que a Dios obviamente no le agraganaba. Pero sabemos que no somos fríos, no somos calientes, ¿verdad? Yo estaba tibia. Y todo, todo, como dijiste tú, fueron procesos. Que donde Dios estaba moldeando y trabajando en mi vida. El Espíritu Santo, yo veo y sé ahora el día de hoy, que nunca se apartó de mí. Que siempre estuvo, su cobertura estuvo sobre mí. Yo sé que él estaba cuidando porque yo creo que no hay otra explicación para que yo esté aquí el día de hoy hablando con ustedes. Con ustedes. Pero más o menos a los, bueno, me casé. Y me vine para Estados Unidos y me casé con todo un hombre peruano. Genial, gran hombre de Dios. Y me casé con él y fue acá, en Estados Unidos, donde yo nunca creí. Y de verdad que yo iba a hacer música de manera profesional porque no estaba en mis planes. En mis planes siempre he estado servir a Dios, sí. En mis planes siempre he estado ser misionera y servir las misiones, sí. Pero hacer música, a pesar de que siempre he sido músico. Y nunca tomé clases de canto, pero Dios como que me dio ese don. Y aún así nunca creí que lo iba a hacer. De forma como lo hago ahora, ¿no? Pero fue en un proceso, yo creo que fue en el proceso más grande, más que le dio una transición a mi vida espiritual. Y ministerialmente hablando, fue cuando comencé la música sin pensarlo, sin querer. Dios puso una canción en la que él, bueno, es que llegué a un momento, Génesis, en el que me canqué completamente, espiritualmente me sentía estancada. Yo ya me había regresado a los caminos de Dios. Ya estaba de nuevo sirviendo, ya sin la doble vida horrible, ¿verdad? Pero yo me sentía mal, mal espiritualmente débil, que no avanzaba. Estaba con un estancamiento espiritual y creo que mucho me sentimos así en el momento de nuestra vida. Y en ese proceso, yo le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no cumples tus promesas en mí? Las promesas, todo lo que me has prometido. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no llega a una compresión? Y Dios clarito me pone en mi corazón porque yo no había perdonado. Había muchas cosas de mi pasado que yo todavía estaba cargando inconscientemente, pero que se iba a cargar. Entonces, y cuando te digo que no había perdonado es porque parte de mi testimonio es que cuando yo estaba pequeña sufrió mucho abusón, un abusón de todos. Entonces, sexual, salud, emocional, natural, sexual, verbal, hasta espiritual. Entonces, todo eso yo creí que, o sea, uno se mete a la presencia de Dios y sanas, pero, y te sientes bien por el momento porque ya se lo llevaste a Dios, y te metiste en la oración y en oración, pero te das cuenta que tú tienes que tener una manera muy particular cuando llevas cargando cosas toda tu vida, hay que declarar tu perdonación, hay que públicamente y delante de Dios decirte perdonación para que Dios sane eso. Porque a veces lo llevamos inconscientemente y a un niño diga, yo estoy bien. Muchas veces tenemos cosas, por eso el salmista, el rey Dalí, decía, límpiame con mis ojos. Señor, muéstrame los pecados que no son ocultos, porque siempre hay algo con nosotros, no menos la importancia de estar en la presencia de Dios. Y, pues, en ese proceso, como yo decía, Señor, ¿por qué no avanzo? Porque esto ya se da manta, la planta estancada en este lodo. Dios me dio esta canción que se llama Desde las cenizas, que la escribí en inglés, pero luego, como, yo no sé, fue una cosa bien rara porque me invitaron a mí a un congreso de mujeres para hablar. Nada más para hablar, no para cantar. Entonces, cuando empecé a hablar de mi testimonio en este congreso, había más o menos 400 mujeres que me hicieron. Y yo nunca había hablado de mi testimonio, pero me habían pedido que lo hicieran. Entonces, cuando estoy hablando de mi testimonio, la esposa del pastor me pidió que cantara la canción Desde las cenizas. Ahora, esta canción Desde las cenizas, no la habían escuchado muchas personas, la tenía yo, o sea, la había presentado a mi pastora porque tú la presentas, ¿no? A tus padres, a las cositas que Dios está poniendo en ti. Y cuando ella me dice, cántala, wow. Por la misericordia y por la gracia de Dios, hubo un mover tremendo, muchas, muchas mujeres de las que estaban ahí se sintieron identificadas. con el testimonio, el abuso, el abuso, el abuso en el sentido que lo quieras llamar. Es muy común y muchas personas, perdón, muchas personas no lo hablan, nunca lo han hablado y por lo consiguiente no lo preguntan. Y cuando canté esa canción, como que ahí Dios me abrió una puerta, una puerta. Y después de esa puerta, vino la siguiente, y después de la siguiente, vino la siguiente. Y entonces me di cuenta de que tal vez, así lo pensé, tal vez tengo que hacer más música para no solamente cantar los de las cenizas, sino que cantar algo diferente, ¿no? Porque siempre era esa canción. Entonces, así fue que empecé a hacer más música. Fue así, entonces, como donde viste que Dios te estaba usando a través de la música y dijiste, tal vez entonces Dios me quiere para este ministerio. Empezaste entonces a caminar, nos contabas acerca de estas puertas que se abrieron. Y podemos ver cómo a través de lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo empezaste con la música. A veces nos enfocamos en una cosa y resulta que Dios quiere otra para con nuestra vida. Me llama mucho la atención todo lo que estás hablando, porque también me trae al más reciente sencillo del que hoy queremos compartir con toda nuestra audiencia, este tema que grabaste junto a Raquelita. Coméntanos cómo es que te unes con Raquelita para hablar acerca de este tema y compartir, grabar, producir todo lo que es la letra, sobre todo la letra de la canción. Coméntanos un poquito de esto. Pues justamente Génesis, por el testimonio, este testimonio nos vino a referirte a mí. Ella me entrevistó, ella tiene un programa de radio, y ella me entrevistó a mí en una ocasión, tuvimos la oportunidad de conversar. Y en esa conversación, yo no estaba promocionando canción, y mucho menos desde Las Cenizas, porque esa canción salió en el 2016, y esto de Raquelita fue el año pasado. Entonces, yo no estaba promocionando canción ni nada, solo estábamos conversando, así como ahorita. Y ella ya se había metido a ver mis canciones, las canciones que yo tenía en YouTube. Entonces, cuando ella escuchó desde Las Cenizas, hicimos clic, porque ella tiene un testimonio muy parecido al mí. Entonces, a ella le llamó la atención y le tocó mucho, mucho, mucho en su corazón, esa parte que dice desde Las Cenizas. Dios me formó desde Las Cenizas. Y ahí me pongo, uff, ok. Entonces, cuando ella, ella está tan tocada por esa frase y por esa canción, que dijo, ¿sabes? Yo quiero escribir una canción que hable también de esto, desde Las Cenizas, pero de su testimonio. Entonces, nos enfocamos más en esto. Ella escribió la canción, la letra la hizo ella. Lo único que se parece en las dos canciones, la de ella y la mía, es que su canción dice desde Las Cenizas, pero ella, la letra que le puso y todo. Para mí, cuando yo escuché la letra, perdón, cuando leí la letra, yo dije, este es un cántico de victoria. O sea, era como una, como lo que le seguía a mi canción. Y yo dije, guau, esto tenemos que hacerle algo. Tenemos que meterle música y hacer algo con esta canción, porque de verdad que fue un impacto grande para mí, porque eso era como que faltó mi canción. Mi canción es más triste, más melancólica. Y de repente, Raquelita viene, sí, desde Las Cenizas, pero vamos a darme a Dios gracias, porque de Las Cenizas lo sacó. O sea, fue el complemento. Y de una manera súper alegre, súper en victoria, ¿no? Y después tuvimos la oportunidad de, bueno, la persona que es el Ronald, el hermano Ronald, él contrató y buscó a las personas que iban a hacer la música. Esos muchachos, esos músicos, Genesis, increíble estar entre ellos. Para mí fue un sueño hecho realidad, estar entre músicos peruanos, haciendo música peruana. Hasta el día de hoy no terminó de digerir todos los procesos que pasamos haciendo ese proyecto. La verdad, fue un regalo de Dios para mi vida. O sea que realmente este proyecto es una confirmación de lo que Dios te ha mostrado en todo este tiempo que tienes trabajando con la música. Mariana, coméntanos acerca de las redes donde podemos encontrar tu canción. Podemos seguirte a través de Instagram, a través de YouTube, la gente para que nuestros televidentes se suscriban a tu canal y estén al pendiente de cada una de las publicaciones y tus proyectos. Claro que sí. Bueno, primero que nada, quiero, si me permites, Kenesis, dar las redes sociales de Raquelita, porque ella no está presente, pero de verdad ella es el cerebro de este proyecto. Yo tengo el honor de presentarlo hoy, ¿verdad? Pero en realidad ella es la cabeza de este proyecto. Me gustaría, sus redes sociales la encuentran como Raquel Salazar o Raquelita Salazar. No estoy segura en qué redes sociales está como cuál, pero yo sé que es Raquel y Raquelita Salazar. Está en Facebook, está en YouTube, la canción está en Spotify, está en Amazon, está en Shazam, en Pandora, en Google Music, está en todas las plataformas digitales y como ya lo vieron, está en YouTube también. Mis redes sociales ahora es así nada más Mariana Cook. En todas, Facebook, Instagram, YouTube, en todo esto estoy como Mariana Cook. Y de esta forma nos despedimos de Mariana hablando de este hermoso tema en el que trabajó con Raquelita. Gracias por estar con nosotros siempre en sintonía de Luz TV y de más que video. Como ya saben, yo soy Genesis Reyes y puedes encontrarme en Instagram como arroba jereoficial y también a Luz TV como arroba Luz TV 7. Hasta la próxima. Hasta la próxima.